En la tercera parte de la que es la elaboración de la botella con la tela ella todavía está secando, está un poquito húmeda entonces como ya no está chorreando ya le quité lo que es el plástico totalmente entonces lo acomodamos, acomodamos la tela estando húmeda podemos todavía darle un poquito más de movimiento vea que aquí me quedó un poquito peladita la botella entonces lo acomodo y puedo usar un poquito de goma vamos a pegarle un poquito de goma aquí y aquí y ella se va pegando ya estando bien pegadita la ajustamos a la botella vamos a secar a la botella aunque la tela es negra ella tiene ciertos partes que queda blancusta entonces debemos pasar pintura otra vez debemos pasar pintura para posteriormente que nos quede la brocha seca bien entonces vamos a pasar pintura negra aquí aplicamos pintura y la partecita de la botella que queda sin color y la partecita de la botella que queda sin color pintamos todo lo que se vea blanquito y volvemos a secar volvemos a secar que esté totalmente seca para que cuando demos la brocha seca ella nos quede bien y ya nos quede bien acabada cuando ya esté seca ustedes van a elegir el color que más les gusta si les gusta la línea de los azules si les gusta la línea de los verdes dependiendo del fondo que tenga la fotocopia entonces uno lo puede trabajar con pintura metálica vamos a dar brocha seca ahora sí yo se la voy a dar en color metálica voy a usar el color champán saco un poquito de pintura y con los pinceles secos de cerdadura voy dando brocha seca a toda la botella voy a dejarlo no tan seco para que se vaya viendo se vaya esparciendo en toda la botella una vez pasada la brocha seca podemos aplicar la laca en spray a toda la botella ven que bonita se va viendo puedo aplicar uno o dos tonos hacemos la brocha seca aquí esa brocha seca no se limpia mucho el pincel para que se vaya viendo podemos meternos a profundizar un poquito en la copia en las orillas de la copia les voy a mandar como se hace la goma casera la goma carpintero casera para que puedan endurecer bien lo que son las telas que ustedes van a usar ya le puse pintura metálica color champán ahora le voy a meter un poquitito de oro oro imperial para darle un poquito más de brillo lo que son las telas que acercan que al huele pasos me gusta que le pasa que le pasa para que algo le pasó no Listo Listo Así queda la botella